Hola, buenas, buenos días, hoy vamos a hacer un video de una de las cuevas que hay en Cabo Rojo, que ya yo me he metido, pero voy a ir a un sitio que me quedé con ir y nunca he vuelto, que es el 2.0 de la cueva donde yo me metí, allá en Cabo Rojo, la cueva que ofrecí. Oye, ¿tú? Los señores nos enseñan bien mala gente, bien amable. Sí. Muchas gracias por apoyar a los negocios como estos. Cuando veo mi pelo ahí, wow, tu pelo que lindo, no te lo cortes, hay pocas que se lo dejan así de largo, bla, bla, bla. Es buena gente, dita. Aquí estoy presentándome para el video de hoy. Ay, bueno. Este, pues que vamos a ir a la cueva. Vamos a ir a la cueva, este. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No se ve, yo no, 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 no veo. Vamos a parar esto. De chocolate chip, de dos bolitas, ¿qué es tiro? Este es caramelo, extra caramelo. Ok, ¿con wikin and wendry cherry? No. No, solamente las dos bolas de chocolate chip con caramelo. Sí. Extra caramelo. Sí. Ok, ¿algo más? Eso sería todo. ¿Quieres bolitas pequeñas o bolitas grandes, mamá? Porque con bolas pequeñas te sale 6.20, perdóname, déjame darte precios, porque no sé cómo te lo han servido anteriormente. Ok. Con bolas pequeñas 6.41, extra caramelo, no sé si te cobran el extra caramelo, porque es más que lo único que tienes. Si vuelan bolas grandes, con el extra caramelo, sale 7.26, tú me dices, mamá. Eh, las bolas grandes. ¿Bolas grandes? Sí. ¿De chocolate chip y te he hecho extra caramelo? Sí. ¿7.26, pues te lo damos o lo quieres tapar? ¿Estapadito? Estapadito. Sí. ¿Lo puedes pasar a la escalera? Ok, gracias. Es un safaro, ¿no? ¿Qué es la ruta? No, esos colores que tiene esa hierba son únicos. No, si puedes editárselo, no es mejor. No se aprecia, pero... Pero, guau, qué brutal. Y todo eso, agua con hierbita. Yo me imagino que era agua con hierbita. Y la hierbita es como que bien perfecta, es como un palillo. Es como un palillo triángulo. Qué cosa más rara. Y es como plasticoso. Guau, qué color tan brutal. Pero vamos a ir a la cueva del pirata confusión. Porque me faltó ir a un sitio que se llama el 2.0 que vi en el video. Que quiere decir que por ahí eso parece que continúa. Y vamos a tratar de ir esta vez juntos. Yo nunca he ido. Sí, el sitio está brutal. Pero también está brutal de lejos. Y pues, la entradita sigue así. Sigue estando fea. Lo único que hoy dejamos el carro bien lejos. No lo pasamos para acá. Vamos a ver. El camino es bastante largo. Está todo así. Va, yo pasé el corolla por todo eso. ¿En serio? Sí, por todo esto así embachado. ¿Y no te quedaste? No, pues yo venía en mandado. Yo no frené por todo esto y yo en mandado. ¿Por qué no le he hecho un pillo de drama? Es que esto es todos los días. Esto es bien fangoso. Esto parece que es de todos los días. Pero esto es que por poco chocas la otra vez. Sí. Oh, mira qué linda esa... Siempre que vengo para acá siempre hay gente aquí. Hoy no hay nadie. ¡Wow! Mira esa plaza. ¡Mira qué claro! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Pero mira! ¡Eso es que es brutal! ¡Wow! Otra foto ahí. El agua. No sé, pero eso se ve mágico. El lago sí. Y con esas alguitas le dan con un toquecito. Y la arena súper blanca. ¡Uh-huh! ¡Wow! Vamos a ir. Ya pasaste por la prisión. Con la presión. Bueno, este... No hablé nada del puerto ni nada porque ya yo hice un video de este lugar. Si quieren ir a verlo pues voy a dejarlo por ahí. Vino otra vez con Iván porque Iván no ha visto este sitio. Y... Y vamos a caminar todo eso que es bastante largo y con bastante calor. Y sol. Y mucho sol. Ella se vino con sombrilla porque a ella no le gusta el sol. ¡Pática bien! Vamos a ver cómo nos va. Si vemos algo interesante por ahí pues sigo trogando. Todavía falta bastante para llegar a la cueva así que hablamos ahora. Bueno, esta vez es muy fuerte porque podemos taparnos los dos con la misma sombrilla. Solo subo alto y ya nos tapa a los dos. Así que esta vez no va a ser tan caluroso el camino. Pero sí que es bastante largo y... Y fatigador. Y es... Se fatiga de uno bastante. Ya se me va a salir la lengua. Sí. Pero se queda un poquito más suave. Pero... Con la sombrilla es otra... No, sin sombrilla. Esto está nocible. Sí, yo lo hice sin sombrilla. Y sin tichar. Hasta si iba por ahí llamándole. Oh, mira que lindo se ve eso por ahí. Es bien clarita el agua. Qué lindo. Wow. Bueno, pues seguimos un poquito más. Y llegamos a la ruina. Y llegamos a un montón de prácticas. Si quieres. Sí. Perfecto. Por favor, sí. Allá queda un poquito. Bueno, pues ya llegamos a la primera parada. Estuvo bastante fuerte y la calor. Pero ya estamos aquí. Bueno, un breakcito. Voy a seguir caminando por ahí. Nada, un detallito... Este... Raro. Que vi... Cuando vi mi video es que... Dice la fecha escrita en la piedra. Ah, dice todavía. Es lo que me recuerdo, ¿eh? Sé que tenía una... Una fecha escrita en la piedra. A ver dónde fue que lo vi. Oh, sí. ¿1971 será? Allá arriba se ve... 1971. No sé si adentro hay otro. Que lo vi. No, solamente fue allí. Eh... No sé si es real esa fecha, pero... Pero es la que hay. Solo la había visto... Después de hacer mi video, pues... Me di cuenta de eso. De ese detallito. Ahora vamos para aquí. Y estamos aquí ahora mismo. O sea, mirad a todas las rutas. Es casi idéntica a la entrada. Solo vamos a caminar casi lo mismo. ¿Ready? Sí. Vamos para allá. Nos quedan menos codas. Nos queda un camino bastante larguito. Igualito que el de la entrada. Pero... En cuestión de... Al... Pues... Ah... ¿Hiciendo esto? Sí, hay subidas y bajadas. Este no es tan llano. Y tampoco hace tanto viento. Sí, es un poquito peor. Pero... Está bueno el camino. Bien diferente. Parece que lo cortan todos los días. Y es que hay un montón de bicicletas que pasan por aquí en mandado. A veces... Puede ser que ahorita... Puede ser que ahorita venga un tipo en mandado por aquí. En bicicletas así de esas de monte. Y pasan por aquí en mandado. Sí, se ve. Bueno, mira el camino como se ve. Ellos van por aquí en mandado. Sí, se ve. Pero en mandado... Tú los vieras. ¿Se ve, rico? Que se escucha el sonido y tienes que echarte para el lado porque te mete un cantazo. Hay que venir con nosotros con bicicletas. Sí, tenemos que venir un día con bicicletas. Pero es que con las 20 es una... Es horrible. Tiene que ser una... Una de cambio o algo así. Bajando no es tan malo. Subiendo ahorita es que va a ser malo. Sí. Lo bueno es que adentro de la cueva la temperatura cambia totalmente. ¿Fría? Sí, es completamente fría. Es como estar en un techo de una casa o algo así. O hasta más frío. Ahora, el olor es lo que te va a... Sí, ya es ahora y huele aún, ¿no? No, es imposible. Está más lejos. A mí me huele. No, guau. A mí me huele. Tú tienes tremenda nariz. Vamos a pegarlo. Una mariposa. En verdad que no sé cómo las mariposas viven aquí. Con tanta calor. Vamos más suavecito para agitarnos tanto. No, yo creo que esto es nuevo. ¿Verdad? Sí, se ve como nuevo. Todavía no hemos llegado. Todavía no hemos llegado. La policía es que estábamos ahí. Mira. Sí, estaba ahí, bastante cerca. Pero hicieron aquí un tabladito bien lindo. Que creo que estaba la otra vez, pero no estaba tan lindo. Esta vez yo creo que es más lindo. Lindo esas piedras allá atrás. Me gusta. Mueve el booty con este calor. ¡Buelo! Hace un fuego aquí. Qué lindo, me gusta. Se ve de estilo bien art. Qué lindo, lo arreglaron. La otra vez tenía un... ¿Sabes qué? Yo lo veo más alto esta vez. ¿Qué? Quiero decir que... Bajo la piedra. Sí, la tierra lo bajó bastante. Bajo el suelo es bien lindo. Pero las piedras volcánicas, si no me equivoco, son volcánicas aquí. ¿Entendido? Sí. No, la calor que hace aquí es... Inrecomendable. Guau, miren esas piedras. Qué lindas. Supuestamente dicen que son piedras volcánicas. ¿En serio? Sí. Y tienen como que un... Tienen pullitas y todo. Sí. Sí. Estamos llegando, estamos llegando. Bien. Ahora, de verdad, que no sé por qué hay unas flechas ahí, de verdad, no sé. Bueno, estamos en la entrada de la cueva. Estamos en la entrada de la cueva. Nos vamos a llevar un franlight grande, que fue el mismo que me llevó la otra vez. Y otro franlight que va a tener la cámara. No sé qué vaya a pasar ahí adentro. No sé del 2.0. Digo yo que es el 2.0 porque cuando yo hice el video, el anterior, cuando traté de ir a otra entrada de la cueva, yo estaba cansado, ya no tenía oxígeno, llevaba bastantes horas y me dio. Y pues intenté meterme en un sitio, pero como casi no cabía, pues dije hasta aquí y me fui. Pero en la misma entrada había un 2.0 escrito. Y para mí que esa cueva continúa. O sea, tienen más entradas todavía de lo que yo me imagino. Yo espero que haya algo interesante ahí. Y que pueda grabar todo y que no nos pase nada ahí adentro. Porque supuestamente hay chupacabras y todo eso por ahí. Claro. Hay chupacabras y... ¿qué más era? Hombre... Big food. Big food y hay cosas. Pueden haber cosas viviendo ahí adentro. O aliens. O aliens, extraterrestres. Es que, ¿verdad? Puede vivir algo ahí. Algo puede vivir ahí. O un viejo que esté viviendo ahí. O el pirata. O el pirata que ofrecí o algo. No sé. Algo tiene que haber ahí adentro. ¿Qué tú crees que pueda haber ahí adentro? Fantasma. Fantasma. Yo me metí hasta lo último para ahí adentro en el caramba. Yo no vi nada. Yo no vi nada raro. Era de día, pero yo salí casi por la tarde. Yo no vi nada raro en todo ese... Y bueno, seguro que me mueren iguanitas. Iguanitas. Bueno, pues vamos a ver qué hay adentro porque puede haber algo raro. Puede haber algo raro. Vamos a ver. Vamos a esquivar la parte de donde yo me metí en el primer video. Esa la vamos a esquivar porque es bien arriesgado meterse por ahí. Pero puede que nos encontremos con un sitio peor. Pero voy a darle skip. O vamos a pasarlo. Vamos a pasarlo. Porque no quiero meterme por ahí otra vez. Y yo estoy seguro que tú no te vas a querer meter por donde yo me metí. Y... Por eso es bien fuerte. No me quiero meter por ahí otra vez porque cuando llegué a casa y estaba editando el video, solamente pensé, vale, si hubiera habido un terremoto ahí... Se hubiera pinchado ahí. Un terremoto 10, ¿verdad? Un... 8. 8. O sea, algo fuerte. Mira, yo me cago y me meo ahí adentro. No, y después se ciejetó y no puedo salir. Es que está cabrón. Demoro ahí de hambre. No, pero yo te iba a buscar. Por eso no me voy a meter en ese sitio porque está peligroso. Y como quiera que sea, donde me voy a meter ahora para mí sigue siendo peligroso. Vamos a ver qué pasa. Estoy... Yo estoy cagado. Porque no sé, uno sabe lo que se encuentra ahí. O sea, aquel día yo no me atreví a meterme porque yo sabía que iba a estar ahí 4 horas más explorando todo eso. Y, pues, puede ser que sea un caminito ahí y una pared y ya. Y yo me había creído que hay más. No sé. Yo te apeteo, mi amigo. Pero nada, este... Vamos a ver qué pasa. Esperemos que haya algo interesante para ver. Bueno, ahora sí vamos para allá. Ahora sí que se va a ver medio raro esto. Tenemos un franlight bastante heavy. Vamos para allá. Sí, se ve medio como que bien white angle, pero es que quiero que se vea todo para allá adentro. Sí, puede ser que la cabeza mía parezca de momento un globo extremo, pero... Un globo de hackeo. Exacto. Vamos a ver, está la entradita por aquí. Allí tenemos la otra entrada. Vamos a enseñar para el que no lo haya visto. El que venga caminando por ahí, hasta ahí llega. Vamos por aquí. ¿Quieres bajar tú primero? O bajo? Yo te voy a bajar yo, por si acaso tengo que pelear ahí con... ¿Con extraterrestres? Con extraterrestres, con legiones o viejitos ahí, incas o piratas que ofrecí. Bueno, vamos a estar tú un momentito aquí. Ok. Vamos a ver. Con esta capa está resbaloso. Bueno, me encanta. Bueno, ya está fresco. Me encanta esta esquina porque no sé por qué, pero hace un viento tan bueno, la otra vez igualito. Bueno, mira, mira. Qué brutal. Mira eso. ¿Tú te atreves a meterte por ahí? Claro. Pero está fuerte. Mira que hay otra entrada. Y mira los boquetes, se ven hasta allá adentro. Qué misterioso, qué brutal. Ya estás escuchando los algo, ¿verdad? ¿Qué? Los morciélagos. A mí no me da miedo. No. Camina por aquí para que... para que se vea lo grande que es la cueva. Ok. ¿Cuánto tú mides? 5'8. 5'8. Es grande. Bueno, ya estoy escuchando los sonidos esos raros. Quiero ver los morciélagos. Uy, mira uno allá arriba. ¿Vale? Míralo acá arriba. Qué grande. Que no vaya a cagar. ¡Guau! Él está ahí limpiando esos bolsillos. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. La verdad le dice como que... ¡Ay, no! No me alumbres. Sí, ¿verdad? Qué bello. Se está lavando, Dito. Ay, Dito. De jabonés. Qué chulo. Mira otro acá. Míralo ahí como se ven. Guau, mira todas esas cosas escritas. Guau. Ok. Esos puntitos. Esos puntitos anaranjados. Hay uno allá adentro. Y... Déjame quitar esta luz. Bueno, mira eso. Es enorme. Guau. Mira eso. Uf. Uf. Qué lindo la musea. Bueno, vamos por aquí. Un suavecito. Mucha caca de mochílago. Y ya se están empezando... Por aquí en la 2.0. Y donde yo me había metido era por esa rajita que está ahí. Y esa rajita... Traía todo aquello. O sea, unos caminos exagerados para ahí adentro. Una cosa brutal. Guau. Pero me quedé siempre con la manía de ver qué había en el 2.0. Y el 2.0 es para acá. ¿Es para ahí? Sí. ¿Dónde está la luz? Está la luz de verano. Guau, mira qué alto. Están ahí arriba, ¿lo ves? Pero para allá. Guau. Qué brutal. Un montón de cosas escritas en las paredes. Es como que... Como que ahí, fuera, out. Ajá. Como que hay indicaciones. Indicaciones. Guau, mira qué brutal. Qué alto. Pero no funciona. Está lindo. Trato de no alumbrar mucho por allá, mira. 1997. Está escrito eso. Guau. ¿Se va a alumbrar mucho? ¿Me gusta esto? Sí, rapidito. Rapidito. No me gusta molestarlos mucho. Bueno. Oh, mira eso. Allá sí que hay muchísimos de verdad. Eso es un nido. Un nido extremo. Bueno. Por acá no hay mucho. Sé que ahí debajo hay una cueva. Pero no es tan grande, no es tan espaciosa. La que yo no he visto es la 2.0 que está por aquí. Ay, qué finito. Ves, ahí dice 1.0. Ah, para allá. Para allá. Y la 2.0 está para acá. Vamos a ver qué hay porque me da mucha curiosidad. Y yo cuando me quedo con esa curiosidad, llego el día. Y hoy. Hoy es el día. Wow. Casi ni cabemos. Aquí está el famoso guabá. Ay, no. Dios mío. Eso sí. Sácalo. Eso sí. No, no puedo. No puedo. Por favor. No te va a hacer nada, verá. No, no. Te va a dar algo, ágalo. No puedo hacer nada. Dejalo tranquilito ahí. No, mi amor. Dejalo tranquilito ahí. Sí. Que no te va a hacer nada. Yo lo murió el aluminómedo. Pero esa mierda. Sí, alúmbrame. Alúmbrame. Voy a quitarme el bulto que no quepo. Sí. Yo me pasé eso ahorita. Sigue para allá. Para poder coger. No puedo. No quepo aquí. Casi no quepo. Dios mío, mi amor. Mírate, esto es un escorpión. Dale, avanza, avante. No te va a hacer nada. Es que sí, para allá. Coge, coge. Ya, ya, ya. Los murciélos que yo puedo hasta cogerlo. No me importa. Pero es una cosa. Mira, cógete ese que está muerto. Vivo. Casi no quepo aquí. Damos un break. No quepo. Ok. ¿En serio? Pues un telelado. Tú estás de frente, señor. Un telelado. No puedo estar de lado. ¿Por qué? Mira, aquí está el 2.0 de que hablaba. Y se me trincaron los brazos. Porque los hongos tuyos son anchos. Mira, aquí está el 2.0 de que hablaba. Espero que se vea bien. Eso fue lo último que yo vi en el video anterior. Pero no quise meterme más para acá porque ya estaba bien cansado. Pero hoy es el día de ver qué hay en el 2.0. Espero que haya algo a brotar aquí. Porque casi no puedo ni entrar. Muchas letras. Y casi ni bulto no entra. Wow, es grande esto. Espero. Espero que sea más grande de lo que se ve ahora mismo. Porque se ve que está trancado. Wow, pero alto. Mira. Ahí está el tesoro, mi amor. Hay un boquete para adentro horrible. Y mira, ahí hay cascaroncitos de mandíbulas de... De... Mandíbulas de... ¿Cómo se llama? De morchilago. Huecitos de morchilago. ¿En serio? Bueno, dejé mi bulto ahí. ¿De dónde está el tono, mi amor? No puedo. Está muy pesado. Bueno, aquí no sé para dónde vayanos. Pero... No sé si es igual de grande. Para mí que no es tan grande. De veras que no. Wow. Aquí se abrió otra vez. Vámonos para aquí. Sí, que me he cansado de vender. Sí, estamos bien. ¿Sí? Sí. Wow. Mira los mochilaguitos ahí. Uf, bien. Sí. Hay un montón de cosas escritas aquí. Acá para acá. Ah, mira, escuchan, escuchan, qué lindo. Sí, qué lindo. Cuando te brinque encima yo te voy a escuchar. Mira, vamos a ver como una mierda. Qué guapa. Wow. Mira esas estructuras que se hacen naturalmente. Qué lindo. Con el viento. Qué brutal. Bueno. Para ir un poco más para allá voy a tener que ir por allá brincando, ¿será? No, porque no. ¿Cómo está esto? No. No está por allá. Ok. Voy a intentar de brincar otra vez. A ver si me sale. Eso dio un poquito de miedo. Eso me dio un poquito de miedo. Vamos a ver por aquí. Sigue alumbrando a mí. Guau. Guau. ¿Te escuchas eso? Hay gente. Hay gente aquí. Guau. Mira esta de cueva. Qué caramba habrá por aquí. Guau. Qué carajo. ¿Qué hay? Caminitos. Caminitos que casi ni voy a caber. Impresionante. Voy a intentar un poquito. Pero no quepo. Guau. Yo por ahí no me voy a arriesgar. Está bien con esto. Ok. Muy bien. ¿Voy bien? Sí. Ah. Uf. Guau. Dios mío. La pelota de barranco que hay ahí. Ten cuidado, mi amor. Tengo miedo. Me ve como alumbro. No. Más bien. Sigue así. Sí. Muy bien. Sí. Sí. Tengo miedo de brincar. Échate más para atrás. Ok. ¿Ves? Sí. Te voy a prender aquí. Ok. Perfecto. Todo bien. Vete tú primero, mi amor. No te. No te pares ahí. No te me pares ahí. Bueno, espera, vete tu primero, ¿qué es que? Wow Eso fue muy intenso Intenso Sí, pero está un poquito bien, ¿no? Sí Bueno, hasta ahora Hasta ahora la cuera me está convenciendo mucho ¿Y para qué? Me está convenciendo mucho Pero no hemos visto que hay para acá, ¿verdad? No Me tengo que llevar el punto, a ver Depende de cómo se vea esto Es grande Al parecer, ve Ok Wow No es tan grande No Que yo sepa No es tan grande Dale para acá Es que esto es lo último, yo creo Porque de esta te tira a la otra Ok So, disfruta este canto aquí Y no había fijado que por ahí había una entrada Que te lleva a la otra, si no me equivoco ¿Sí? De veras que no sé Ves que por aquí bajan Pero no sé exactamente Pero no sé en qué claustro público se ve Sí No sé si eso allá abajo es la La otra Voy a chequear a ver si es la otra No, pero podemos ir a la otra para yo ver para encima No, yo no quiero ir a la otra ¿Pero por encima? No No reconozco bien Que esto, pero Puede ser que sí Sea la otra ¿Estás ahí? Sí Ok No sé No me da la espina como para seguir Pero sí Creo que es la otra O sea, esa es la 2.0 La que acabamos de estar Toma, aguanta la cámara Toma Y aguanta Frank Lyle Para poder subir Ok No me había fijado esto ¿Está en la 1? Está en la 2 Y si bajas Quizás entras a la 1 No sé O al menos que eso sea un camino Que no sé Que estoy asumiendo yo Que es la 1 Pero creo que hasta aquí No puede ser la 1 No quiero seguir Y hay personas también Sí, también Pero estuvo brutal, ¿verdad? Es algo impresionante este sitio Me encanta Pero me da Quisiera que darle una unidad A la 1 Así por encima ¿En serio? Sí Que yo no he ido para allá Por acá ¡Guau! Que horrorífico Me da un poquito cosa Meterme aquí, ¿sabes? Sí, por el guapa Por todo lo que puede pasar aquí ¿Qué quieres parar a tener al lado mío? Bueno Paramos el video Porque ya exploramos la 1.0 Y escuchamos gente dentro de la cueva Creo que ya exploramos la 2.0 Y creo que hay gente en la 1.0 En la 1 Que es la que yo hice el video Y pues vamos a dejarlo ahí Vamos a volver por si acaso Porque uno no sabe quién Qué persona puede estar ahí Y aquí adentro puede pasar lo que sea Y no se entera nadie Bueno, mira Eso parece que está raspado Hace poquito, ¿verdad? Porque si aquí hay polvo Verdad Verdad, eso fue hace poquito No sé Escrito en Crayola Está raro A menos que sea año 2012 No creo No Se ve como que hace poco escribieron ahí Sí, pero de fin, no, mira Sí Bueno, pero ahora me voyó pasándole el dedo ¿Ves? ¿Ves? A menos que esa escritura sea tan vieja Tan vieja Porque está un poquito tapada aquí ¿Ves? Sí Está tapada Wow Impresionante Vamos a seguir Que hay más cositas De hacer por ahí Espero que les haya gustado Esta La cuevita 2.0 Y que no haya visto La primera parte La voy a poner en la descripción Por si quieren verla Y ahí está el video completo De la cueva Completamente Del otro lado Que sería la parte 1 La 1.0 Nada Vamos a ir por ahí Es malo salir aquí, ¿no? Sí, de ladito Recuerda tener guada Ay, si lo puedo ver O puede ser que esté en la En la terra ¿En dónde? En la ancha ¿Dónde? En el comienzo En el comienzo En el comienzo En el comienzo Ay, no, no, no Pero cuando va a ser fuerte Está ahí ¿Eh? Sí Alumbra No sé nada No, no, no Don't break Vamos pasa por aquí Ay no, está el muchachimilado ahí Dios mío También la cerco Ya está por la noche Pasa Pasa por aquí Saludos, saludos Hay gente ahí Ya vamos, ha ido entrada La 1.0 Que es acá arriba Y la 2.0 que está aquí abajo Si entras por ahí Pero son cuevas Que vas pegado Saludos, gente La 2.0 es más fácil Por allá no hay salida, ¿verdad? ¿Cómo? Por allá no hay salida Sí, por ahí te vas Hay un caminito que te tiró otra vez para atrás Sí, pero nosotros estamos por acá Sí, pero por ahí también puedes salir Bueno, igual Mira, hay un sitio Que es por ahí adentro Ese sitio por ahí Tiene unas clases de cuevas por ahí para adentro Brutales Que yo me metí hasta lo último Para allá adentro Y tiene entradas Y bueno, te digo Es enorme Es un mundo para allá adentro Es un mundo para adentro Que uno parece que no Son cuartos por ahí Sí, eso tiene por ahí caminos como locos Y el otro sitio es por acá En un pasillo infinito Dice 2.0 Pero hay que entrar de lado Sí, hay que entrar de lado El bulto casi no te deja pasar Está brutal, ¿eh? El sitio está brutal ¿Vean esas maquinitas? Sí Sí Hacho, yo quiero comprarme una cosa de esas Pero valen carísimas Van caritas Es cuestión de Buscar buenas referencias Dos Tener mucha paciencia Tres Praticar con ellas Después que practique Vuelve a practicar Después que practique Vuelve a practicar Lo mismo con monedas regulares Monedas de cobras Sí, que eso es un sonido ¿Verdad? Sortijas O cositas de oro Y Porque así Este va Mirando la La Oye, ¿cada cosa tiene un sonido diferente? Sí El oro Los detectores modernos ahora Estos son digitales Y entonces Este Para cada Para lo que es hierro Te va a dar un sonido Este Bien áspero Bien feo Sí Ok Este Para lo que es plata Este Oro Te va a dar un sonido Mucho más nítido Sí ¿Entiendes? Sí, que está bueno eso Sí Agarrao para la cosita Oh no, yo tengo ya 20 años Haciendo esto Páralo Me tengo agarrao por y por abajo Anillos y cadenas Y todo lo que se pierde por ahí Todavía no he encontrado Una moneda de oro ¿No? Bueno, pues ya me he mostrado Lo que me falta por encontrar Es Este Una pulsera de oro Y Una moneda de oro Wow Porque Sortijas Arete Medallones Eso sabes De oro ya he encontrado Sí, wow Reloj de oro he encontrado también Eso es tremendo hobby Sí Encontrarse cositas por ahí Y lo que Y Lo último Que eran tres cosas que me faltaban Era un meteorito Y ya lo encontré Wow, ¿en serio? ¿Dónde te encontraste eso? Ajá, encontré un meteorito No tan grande Como así, grande Ah, ¿y te lo marca con la máquina? Sí Porque los meteoritos Este cuando Entran a la atmósfera Se funden Sí, que queda como Si fuera un tipo de metal O algo así Sí, este Y algunos de ellos Tienen Este Porque Hay muchas clases O sea, cuando se funden Si soy toda la tierra Se vuelve hierro Sí Ok Pero hay unos que tienen níquel Hay otros que tienen níquel Y tienen unas piedritas Este De cristales adentro Wow, que eso viene del caramba Por allá Que cuando vienen así Y las encuentran Y encuentran que tienen las piedritas esas Esas piedritas Valen un poquito más que el diamante Wow Simplemente porque vienen del espacio Eso es como las monedas de oro Que se encuentran en los barcos Una moneda de oro Que esto acá No vale tanto Como la que Pueden ser las dos iguales Del mismo año Lo que sea Pero como están encontrados Dentro de un naufragio Vale mucho más Sí ¿Entiendes? Así es Nada, vamos a seguir por ahí Suerte por ahí, primo Ok, gracias Y suerte por ahí Que a veces hay sitios peligrosos Sí, no Nosotros cuando vinimos No veníamos preparados Tú sabes Vinimos solamente a ver Porque cuando vinimos Nosotros nos vimos Toda esa Y esto del negrito Porque esto Eso no estaba ahí Nosotros vinimos con Teníamos el celular nada más Sí Yo me metí para allá adentro Y me hubiera gustado Tener un cosito de eso Para chequear adentro A lo último Que me metí por unas cuevas Que te digo Eran Que llevan gateando Me hubiera gustado Tener un cosito de eso A ver si había algo allí Porque tiene que haber algo ¿Quién sabe? Pero te digo La entrada es Ajá Es complicado Es allá arriba No sé si la puedes ver Sí, sí, la veo ahí Por ahí O sea, se ve incómodo Pero cuando llegas ahí Caminas de lado Y como ustedes van juntos Si es que se van a tirar Para debajo Pues se dan la mano Porque hay como un risquito Y después del risco Eso te digo Eso es inmenso Para allá adentro Ok Que puede haber algo por allí No sé Pero mucho cuidado Cuídense Igualmente Suerte, primo Igualmente Vamos por allí Está brutal eso, ¿verdad? Vamos a seguir Ya, bien Camino suavecito por aquí Ajá ¿Cómo te pareció la coguita? Muy brutal ¿Está buena, ¿verdad? Sí Vamos No me dio miedo ¿No? Porque el guavada, más El guavada Que te caigas encima No es tan fácil Eran buenas personas Ya llegamos aquí Qué rico el viento Cuando llegas aquí Yo creo que es como Para que descansen un ratito Porque el viento está brutal aquí ¿Verdad? Es más Vamos a sentarnos un ratito Sí Estuvo súper buena la cueva Estamos fatigues No Es como que Es la peste Pero Tú somos buenas Todavía hay gente buena por ahí Sí Disfrutando de la vida Es floradores De metales Ya vieron la historia Siguieron de todo ahí Hasta meteoritos Está súper bueno Están maquinitas Algún día Quisiera tener una cosita así Sí, me compran algo así Está súper bueno Y no para las playas Ahí, gente Quizás Sí, bueno Vamos a salir la hora Y vamos a coger un descansito Y seguimos por ahí A ver qué más pasa por ahí Seguimos Gracias por ver el video Gracias por ver el video